Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filosofos777. Vamos a ver el día de hoy nada más y nada menos de cuál es la enfermedad que hizo a Piedad Córdoba que tomara posesión como senadora desde la cama en una clínica. Ahora, sí señores y señores, porque algunas personas han pensado que todo esto que ella ha hecho pues ha sido cuestión de un parapeto, de un teatro, de un show. Sin embargo, pues yo considero, juzgándolo visto, que no, no es un show, porque no habría mayor triunfo que ella llegara al congreso y recibir su nombramiento allí, su juramentación allí. El que vayan y lo hagan en un hospital no sería tan, tan victorioso, tan emblemático. Casi, ¿qué pasó? La señora Piedad Córdoba se encuentra sufriendo las secuelas de una infección producto del bichino. Hace poco más de un mes le terminó generando una infección complicada de eliminar. El quebrantamiento también ha sido causa de la política, dice ella. Roy Barreras, el nuevo presidente del Congreso de Colombia, juramentó en su cargo de senadora electa a Piedad Córdoba, en circunstancias especiales. El acto se celebró en su habitación, en una clínica de Medellín, donde se recupera de una extraña enfermedad, desde el pasado 18 de junio. Córdoba expresó su agradecimiento con palabras que retratan su actual momento, y dijo lo siguiente. Los avatares del destino y la sistemática persecución política, en mi contra, lograron socavar mi salud en último momento. Pero no ha logrado quitarme ni la vida, ni mis convicciones, escribió en su cuenta de Twitter. La principal aliada de Nicolás Maduro en Colombia, dijo que va a volver como sobreviviente. Sin embargo, hasta después de la visita que recibió de Barreras, permaneció en observación. Córdoba está saliendo, según los reportes con éxito, de una seguidilla de malos momentos en su salud. Estos comenzaron, por lo repito, cuando ella se contagió del vichino, a finales de junio. Aunque el virus fue asintomático, le dejó fuertes secuelas que la mantienen, con las defensas comprometidas. El pasado 17 de julio, Córdoba ingresó a la clínica Rosario de Medellín, por un desvanecimiento y por una baja de presión arterial. Allí permaneció en la unidad de cuidados intensivos, debido a que su organismo adquirió una infección urinaria que la llevó hasta el límite. Después del 21 de julio, se conoció que la senadora fue trasladada desde la UCI a otra zona de cuidados especiales, tras ir superando positivamente el trance, según se conoció. Córdoba está siendo tratada con terapia antibiótica para contrarrestar la infección. Además, le están haciendo constantes estudios clínicos. Aún no se conoce cuándo va a salir de su hospitalización. Sin embargo, sí sabemos que tiene planeado un viaje inmediato hacia Caracas. Hay que recordar que por sus problemas legales, el presidente electo Gustavo Petro la separó del pacto diabólico, digo, del pacto histórico, y dijo que primero debería resolver sus asuntos para no mezclarlos con la gestión de su gobierno. En una reciente entrevista con el diario El Colombiano, durante la actividad de su partido en el que reapareció, Piedad Córdoba dijo que no había ido a Venezuela en las últimas semanas. Pero afirmó que tiene planeado un viaje a Caracas. Con ese montón de mentiras que dijo ese muchacho que fue mi asesor, entonces yo voy a ir a hablar con el presidente Nicolás Maduro, para que me ayude a conseguir unas pruebas, para que me ayuden a demostrar que todo eso es mentira. Piedad Córdoba hizo referencia a Andrés Vázquez, el ex asesor que la acusó de introducir a Alex Saab al régimen venezolano. También le señaló de obtener beneficios negociando las liberaciones de los secuestrados de la FARC. Existe otro tema que también puede tocarse en ese encuentro entre Córdoba y el criminal dictador venezolano. Se trata de la participación que podría imponer Caracas a la presencia o mediación de la legisladora en la reanudación de relaciones entre Venezuela y Colombia, por lo que podría haber más plática. Para Córdoba sería una forma de volver a la palestra política de la que fue apartada por el mismo Gustavo Petro. De hecho, ya como presidente electo, el mismo Petro reiteró que incluso en el nuevo gobierno, lo mejor era que Córdoba se hiciera a un lado, una vez que se posesione como senadora. Dijo que su situación era compleja y que debía resolver sus pendientes con la justicia colombiana y con la justicia estadounidense. Si la senadora Córdoba logra erigirse como enlace del proceso de restauración de relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela, apadrinada por el régimen de Maduro, pues va a obtener un protagonismo que contrastaría con todas, absolutamente todas las investigaciones que existen en su contra. Bien, hay que tener todo esto presente, señoras y señores. Esta vía sabe mover las fichas y es lo que está buscando consolidar su posición con la ayuda de Nicolás Maduro, con la ayuda de todos estos criminales, porque esto es un acuerdo de criminales, sinvergüenzas. Ahora, vuelvo a repito, de que sí estuvo enferma, sí estuvo enferma. Aunque más de uno, muchos dijeron, no, es mentira, es espantaraño, no existe nada mejor para ella que haberse presentado en el Senado ante la mirada de todos sus enemigos y haber sido recibido su cargo, su nombramiento allí. Pero, le tocó clínica pareja. Todo producto, repito, de una infección urinaria que desarrolló después de haber tenido el bichino desde el mes de junio y se cumple siempre lo que dice el refrán, no hierva mala nunca. Pero bueno, seguiremos esperando de todas maneras a ver qué pasa. Estaremos pendientes de que ocurra con vida Córdoba cuando salga el viaje para Venezuela o cuando regresa a ser de las suyas. Vamos a seguir tras su rastro como siempre. Un abrazo, rompe costillas, le dan un dedito arriba, comparte esta noticia en tus redes sociales para que todo el mundo se entere de lo que está haciendo, pensando, deseando piedad Córdoba. Bendiciones para todas y todos. Bendiciones para todas y todos.